Hostia, esto es un trance de cabeza, ¿eh? Esta partida me la acarreo yo, ¿eh? Esta partida me la acarreo yo, ¿eh? ¡Ay! No hay tal tempo, ¿eh? Bueno, da igual, ¿no? ¿Con qué heroína chuparla, no? Eh, no, pero es ataque. Esta partida contra Ola... Para mí también es free. Además, ahora Fidel se itemiza a Liandry, primer item siempre, ¿sabes? Liandry, no el otro. Nah, el otro es un poco caca, tío. Hay muchos stats que no usas para nada, ¿sabes? A ver, no lo he probado el otro, ¿eh? Quizás está roto, pero... Pero tengo un segundito. Empieza el show. Vamos, monete, ¿eh? Bonito. Bien. Arriba digo yo que o mato o me mata al principio, en plan... ¿Me está invadiendo? Sí. Estaba... Ocupado. No está mirando. Es decir, el Shinzao está en mi red. Creo que sí, que yo estaba mirando otra cosa. Pero estaba Olaf por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, Olaf y... No creo que sea Olaf solo, ¿no? Buah, la ha liado al pulsar otra vez. Soy gilipollas, siempre hago esto. Y hasta aquí. Falta que colapse yo. No, le voy a colapsar su mano. Espera. Un poco trolete, ¿no? Warly. El flash, pobre, esforzad tanto. A ver, no voy a matarlo. Ya. No gastar Samwise, ¿no? Va a hacer un 1x1 y le sale mega ultra worth, la verdad. Tengo... No tiene flash, ¿eh? Si te peleas, yo lo puedo mover. Soy más útil que Galio. ¿Me está entrando? Venga, me pego con él, ¿eh? Estoy ahí atrás. No tengo que dar, ¿eh? Tengo que ir. Estoy muerto, ¿no? Me cago en mi puta vida, tío. ¡Mira, pero es para... Tío, ¿qué partida está... Tío, está partida murrando, de verdad, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Cómo que me va? Tengo que jugar más chido en principio o algo. No sé, es un raíz, porque estoy ganando todos los uno para uno. Estoy jodido en todas partes. En plan, soy nivel 3 y experiencia. Ya no, aquí ya es nivel 6. Está bien jodido, ¿no? Ah, sí, están moviéndose. La Leona está moviéndose. Probablemente te dividen entre 3. O van a los Gloops o te dividen entre 3 arriba. Yo creo que están en Cruz. Tengo Vision en Tribus. Viene, 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 viene. Estoy yendo, estoy yendo. Creo que podemos hacer algo, ¿eh? Sí, meto un Pilar. Si tienes Ignite, lo guantopeamos. Aunque está la Leona entre 3. Deja que venga aquí. Sí, sí. Estoy, etcétera. Dale, dale. Dale, dale, al cienzo. Cero, 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 cero. No tienes que fallar. Sí, sí, da igual. Mejor prevenir que curar. Fija que meto el Pilar para atrás. Es que Pilar ahí, cuanto más se pega al muro, mejor. Pues estaba esperando. Sí, sí, sí. Sí, mira, va a venir, ¿eh? Sí, sí, yo lo mato. Jomín, te mate. ¡A mamarla! ¡A mamarla! Está el cienzo aquí. Lo matamos con mi ulti, ¿eh? ¿Te lo he estado? El cienzo aquí. Aquí. Está muerto. ¡No! ¡Ay! ¿Tú tienes Pilar o algo? No. Pero le meto eso. No tienes placer. ¡Oh my God! Pillao justo el level 6 y el tío se ha baqueado. Es que yo, ¿sabes qué pasa? Yo no lo vi, no sé, ya qué va a entrar, si no, si no sé qué. Igual, en verdad, metías ahí, está muerto. A ver, ha gastado a placer, algo, algo. Te veo una puta. Ya, ya, ya. Yo pensé que te iba a saltar y... Ah, supongo que culpa mía. A ver, también es que ha sido timing y que pilla el level 6. Si no, yo creo que sí me he saltado. Ya, ya, ya. Ya, por eso. Pa' dos minions en medio, joder. Está chintado ahí, eh. No tengo ping, tío. Ulti arriba. Ulti arriba y splash. Madre mía, arriba se ha calentado, que flipa. Me lo cargo yo luego. Lo que pasa es que va a querer divearme ahora otra vez. Es puta esa. A ver. Va a grisearla 100%. Pero se me va que flipas, ¿no? O sea, que flipas. Tiene la ulti... El tío no está a ver también de mi ulti, la tengo. Qué puta. Yo lo tengo antes y no hay ni... No tengo que gastar ni un summoner. A ver, es verdad que el tío se hace bien, estoy muerto ahí, eh. El tío auto-QE y estoy muerto. Gridea placas con los groups. Me pongo a hacerte shadow. No tiene ulti, no tiene ulti, no. O sea, shadow no. Matamos, eh. Matamos, eh. Si no tiene visión donde sea, vente aquí entre torre y torre, eh. Sí, intenta como crashear la wave y tal y ya. Aquí van a morir. ¿Tienes la muerte? Crasheamos esto rápido con mierda. White try to dive a White Wild Cup to give him Aftershock animal. Que... El tío camina hacia adelante, le baitea y el otro le mete la E. Cuando yo estoy ultiando, ¿sabes? Y le da el Aftershock. Cuando le puedo pegar flash fear y no hay counterplay. Tiene que carrear. Igualmente, gancada. Yo creo que también. Aquí ha sido biogamente porque tiro torres solo, he hecho todo kit. Pero ahí hay que matar arriba 100%. Eh... Tiene ulti de galio. Tiene ulti de galio. Tiene al chintado caminando arriba. La han... Tiene que arrancar a un galio tanque, tío. Tiene ulti de pantos también, tú sabes. De ne galio. Tanto es abajo. De negadio. Estoy yendo arriba yo. Me ulti en 5. No echa el toncable. No creo que puedes hacer tiempo, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo que tiempo? ¡Oy! ¡Oy! ¡Debo tirarle la R al... A Lola, primero he cargado todo Bueno, doble patín, ¿no? ¿Doble patín? Sí ¿Doble asistencia, puede ser? Ah, muy bien Casi me he cargado dos, ¿eh? Arde, ¿eh? Mala bien Mala, es la otra No digo ulti, el tío sabe el timing Oh my god, están grifeando infinito, tío La Vayne y la puta Renata caminando a pegar aquí al... Al puta, jugando al enemigo No sé, yo estoy jugando perma 1 para 3, o... Bueno, me hemos llevado dos No sé, estoy jugando perma 1 para 3 Y estamos poniendo la otra parte del mapa, tío Pero que ganamos ahí Ganamos 5, 3, 5 Y ganamos ahí Puedes jugar lo que quieras Voy a buscarle peña a la God of Vision Porque van a venir a gankear 100 veces más seguro De hecho, estoy muerto Madre de Dios Ay, no me he jugado Es que, es muerto por ahí Si quieres ir a guardear Pero ya que yo voy a guardear ahí Creo que muero igualmente A ver, si me vamos a correr en medio Y te vamos para abajo Va a ser teneraldo para supear a ellos Pero otra vez vuelve a morir la Renata Sin hacer nada Es que es ridículo, tío Leona Galio Mete en un CC Desde que ha empezado la partida Constantemente son más Esto es un puto coñazo De verdad Lo van a saber ahora, eh Se va al guard Hostia, se están jugando, eh Están rodeando Bien, coño Ya, esto puede ser posible Compartar la partida, eh Aquí otro le han pegado Yo en ningún momento pensaba Que perdiéramos esta partida En plan, creo que tenemos Mucha ventaja Ya, van muy tochos, eh A ver, Galio puede tener ulti, eh O a ver, Galio va a voltear ahí Seguramente Bueno, he dejado caerse a un golpe de vida Muy bien, dos por uno De verdad yo voy tocho Tengo tres objetos ahora Tengo bastante Yo voy tocho, voy a 16 Ah, yo voy tocho, voy a 16 de hecho No te escapa tú si puedes Hostia, puto Me voy a morir igualmente Pensé que estaba vivo No me hizo, de hecho Me va, no sé Me va No debería Me va, me va 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 Renata está hablando Renata está hablando Madre de señor Ah, hemos jugado muy mal Hemos jugado muy mal A ver, yo siento mucho Me ha gankeado 195 veces la partida En plan, eh Juega que el otro top laner Contra un Olaf 19 ganke de Sinzao Me ha venido el Leon a 5 veces Me ha venido Galio En plan, este equipo es un p*** No, no, no Exacto Yo no creo que haya jugado Me ha ganado una partida Cuando lo hago lo digo Sin problema, eh En plan, no creo que haya jugado Me ha ganado una partida Los errores No, no creo que hayan sido Tampoco completamente game losing Pero sí que es verdad Que no ha aportado mucho nada A nadie Aparte de ti Que presionas site Quiero ver la ulti Está en el dragón, tío Me parecía como muy clara La kill en el Sinzao, tío Eh, Timothy Raimon Discord Me ha tocado huevo esta partida, tío Eh, ha sido una partida Bastante asquerosa Que al final la ha cagado ahí Cuando le puse al medio Pero es que más de lo mismo, tío Su support es una p***cura Te mete una ulti No sé Y me ha esquivado todo Ahora sí me muero, tío Eso es cagada mía Eso es cagada mía Pero que de verdad Vaya a hablar el support Es una locura, tío Es una locura Vaya a hablar el support Eh, hay infinito Vamos a ver, vamos a ver qué tal Espero que ahora ganemos Y ya está Vamos a ver qué coño De momento aquí veo esto Y pienso en un ramble Kennen me gusta Contra Jinx Evelkoz Pero no me gusta Contra Dissing También puedo pensar Una posible Weng Tenemos doble D Así que en verdad Podría sacarme una Weng Perfectamente Contra un Cho'Gas Ojito que sana Weng, eh Bueno, contra un Shen A ver si me puede joder Opciones que tenemos Kennen también me gusta ¿Qué quieres jugar aquí Contra Shen? Pues sí, creo que viene una Weng Tenemos ya de medio Que contra el otro va muy bien Contra Lux, Jinx Siempre mejor que vayas a D Por eso Ya, pero Le puedo meter Le puedo meter un Gunplan Yo creo que lo óptimo Es yo siempre siendo Siendo solo AP En plan, si fuera una partida Como la anterior En esta misma Te diría que da igual Lo que vayas Porque son cinco tanques Pero son full squishies La diferencia entre que el Dissing Tenga Mercs o no Cambia mucho Sí, sí, no Se ha pensado en Weng Porque contra triple rango Tipo Jinx Velkoz Lux Es que haces un counter Astronómico Usado el doble No tengo que hacer nada Pero es verdad que Gunplan También va guay Igualmente contra Shen Hombre, el Dissing Si me puede joder Bastante más Me pongo aquí Me jodió el recall Para ayudarles a crashear La wave a la botlane No, no, no Yo tengo el Shen Ahora jodido Ignoras los dos campamentos Grandes No me voy a decir Porque primero Bueno Al vende como Dissing Se queda wave Podría ser worth it Por favor Vaya hostia Joder Tiene flashdown Y muero No Este me gusta de vida Poca vida Poca vida es Poquísima vida Un golpe Es yo yendo a perder el tiempo No se debería quedar Tengo ulti Abacá, abacá Ahora mismo Abacá A ver A ver esta partida Es mucho más fácil Para mí Que otras En plan Son full magos Todos el equipo enemigo Rollo A ver si me mata Me he pillado 4 placas Ahora mismo Ah, está bien Tres aquí Mientras nos pillamos Absolutamente nada De hecho Jinx Mata 1 para 2 Yo creo que sea viable Hacérmelo Verdad Quiero pasear Quiero en plan Matarla Nada Ahí vamos A hacer surrender Yo no soy la Juana Me tiran bastante No me gustó Fue una tilt Que pollas Esta puta mierda Tío En plan Que son estas puta Partidas de mierda Tío Normal Que son estas puta mierda Tío Todas puta mierda Me están vendiendo Conta mi persona Nos están follando En toda la línea No sé qué hacer Las Jinx y su Velcro He visto de verdad Son muy buenas Pues chilear Y ya está Vamos aquí Buscar una fight De medio Sale si en mi júmula Estoy usando el Aldo En medio Vale Joder Bien puede Fichear la puta Wey Se ha pegado una Se ha pegado una calentada Yo me cago en su puta Madre loco No podéis jugar chill Una puta vez Impresionante Loco Tenéis un Fiddlesticks La vez Me chineja de puta En plan Solamente que crashe el Heraldo Y el Fiddlesticks Hace Shadow Oh my god Falta que me guste aquí No creo Bien Creo que ponía que ha sacado Distante Las de Shen Está yo en abajo también conmigo No tiene muy bien que hacer Loco por favor Me voy a morir por el varón Por favor Ahora aquí mucha gente Me cago en su puta madre Tío Holy shit De verdad Oh my fucking god Que puta pereza Me ha entrado Putnamaron a 3k de vida Tío Y no viene nadie Oh my god De verdad Ahora sí que yo estoy Para el surrender My fucking god Que puta Retrasados mentales Me cago 5 wards Yo solo Si matáis ahí se está Sufientemente bien No, la verdad No va a morir No sé Supongo que Next game La ulti Intentad sobrevivir Los limpiamos todos Ahora se pusieron No sé Están muertos Nevermind Dios No sé La ulti de Jinx Esta partida Me ha tilteado bien Te lo digo en serio No, creo que esta sí que es partida No, sí, está claro No entiendo Por la gente se tiltea tanto En una partida Es decir Esta partida es literalmente Imperdible Rollo ¿Puedo jugar 20 partidas de estas Y voy a ganar 19 yo solo? Vale Grifea a todo el mundo Sin control Es cierto, tío Es que no he cometido Muchos errores esta partida Esta partida he cometido Pocos Como la anterior Me caga encima Esta no tanto Juegamos un poco solo Y luego le damos de nuevo Vamos a destiltearnos O yo haría una más Y ya está O no Porque si hago solo Ve a ganar Y luego no hay que jugar Tú Hemos jugado dos partidas Han ido fatal O bien Jugamos otra Y es como Rollo Vale Han sido dos partidas malas Y ya está O si no No tiene sentido Piénsalo Vale, vale Yo creo Vamos a hacer una más Si no funciona Pues ya está Oye Somos malísimos Y olemos a Polla vieja Vuelve 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 hasta aquí hasta aquí hasta no sé qué hacer no entiendo estas partidas tío porque son totalmente 25 veces más útiles en plan de encontrar tu piel de sesión igualmente no no creo que sea mi pique de sesión no es mi pique de sesión pero he tirado toda la partida a chocas aquí en toda vida bajo torre él tenía presión todo el rato tiene sé qué estoy seguro de que pega una gráfica bastante mucho más de peso cualquiera tengo puto tiene equipos son inútiles 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 jurao es que qué es esto qué es esto o tres partes perdidas seguidas o mañana a tarde o mañana no creo que pueda dar no tiene sentido estas partes pero seguidas guardados sin audio que barbaridad y 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